Hubiera salido de la escuela Tipo, antes lo peor que te podían hacer Era tocarte la puerta del baño Ay no mames, el mar me está cagando Tu mamá a ti también te cagó, pendejo Y ahora lo peor que te puede pasar Mamá, me cagaste Soy mierda Ay, mi sugar me compró El iPhone 69 para subir TikTok Y hacerme viral Y para hacerlo, te voy a grabar ¿Qué? ¿Qué pedo? Se metió una niña También las pelinas Ah, la verga Si te perdías una pelea, tus amigos te la contaban Como si fuera el puto endgame Era como la guerra mundial, pero de los niños Creo que esos serían los tiroteos Pero ahora sí un brother Oye, oye, oye ¿Pasamos de látima a Estados Unidos? ¿O cómo? Meten un PvP tryhard 1 vs 1 Contra el pibe del grupo B Porque no había sillas Tienes 400 ángulos, 400 pops Desde donde puedes ver en cada uno Cómo se partieron su madre Y así como De hecho Y así como estaban muchos pops Estaban los pops de los profes Pero nunca faltaba el pop De la profa de biología Que no hacía nada Y poco más te daba clases de biología Con su propio cuerpo No sé si es que los padres Éramos unos calenturientos O es que No, sí, éramos unos calenturientos Somos unos animales Pero no faltaba la profa Con la que todo mundo Tenía fantasías Amigos, ya llegamos en la edad En la que Ya no vemos a las maestras Sino que nuestros amigos Son los maestros ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! Tengo una amiga Que es maestra de inglés Y me siento ¡Me siento re vieja! La de inglés Sí O sea Ay, no mames No mames Amiga, sí tengo amigos Sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo Excepto yo, mi amor Te juro que solamente he pensado en ti Y nadie más que en ti Te amo Esa Y el profe de literatura Que parecía más polvo que otra cosa Le hacías Casi salía volando el pinche profe Que si no sabías Para qué era el punto y coma Se aseguraba de meterte toda su coma Por todo tu punto También se acuerdan de las modas Tipo, las típicas modas Donde antes el chico cool Era el que llevaba el skate La mochila súper holgada Como hasta el culo Ajá Las pulseras estas de mierda Que parecían gomitas ¡Ay! ¿Cómo que de mierda? A mí me gustaban Hasta que me dijeron que daban cáncer ¡Vin, vin, vin! Y llevan como animalitos Sabían de la mierda Decían que eso daba cáncer Antes eso era el chico cool Ahora el chico cool Es un pibe Que me cae del orto El típico Que siempre está aburrido Y en cualquier situación Se hace el interesante Y la verdad que está viendo Le sorprende ¡Ay! ¡Qué aburrida clase! ¡Qué aburrido recreo! ¡Qué aburrido entierro! ¡Júlio ya cállate! ¡Estamos en el frenel de tu mamá! Y dentro de eso A la verga Los chicos cool Eran los que usaban Facebook ¿Te acuerdas cuando Facebook Era relevante, papá? Ahora está lleno de piolín De grupos de Facebook Donde menden metanfetamina Poco más Que menden un bebé Y ahora ya casi nadie lo usa Más que las abuelas Pero Tienen una nueva función El bullying ¿Te acuerdas cuando el bullying Antes era que te escondieran La mochila Te patearan en los huevos Agarraron unas tijeras Y te cortaran la pi... Eso ya no pasa, man Ahora todo el bullying Es por internet Alta paja Oye amiga ¿Viste que Pablita Quitó de sus amigas a Susana? Ay no me digas Creo que es la misma Que andaba de novia ¡Literal! ¡Literal! A mí me intentaron Quemar una mochila ¿Ah? ¡Ah! Yo con el cacas Ay si al que le tomaron La foto en el baño No, que asco Guácala Ya de por si Conseguir novio Era difícil Mi abuelo Se parchó a mi abuel Mi abuelo Se parchó a mi abuela Con una serenata Mi papá Se parchó a mi mamá Que ¿Por qué estoy poniendo Esta imagen en mi cabeza? Con una Tita Mi hermano Con una cartulina De ¿Quieres ser mi novia? Y mi primito Mi primito Se declaró en un pinche TikTok No quiere ser mi novia ¡Volví a tomar alcohol ¡Verga! Escribo bien sobrio ¡Coño! ¡Escribo mejor borracho! Antes tienes que hacer la serenata Cenar con los tíos Ser doctor Cuatro títulos Cinco terrenos Catorce pensiones Veinte Píxas en la boca Y ahora no amigo Todos quieren traer ganado La puta escuela Parece un estado De lo mucho que ponen los cuernos Son nenes Que andan moviendo Las putas hormonas Contrólense la polla Cierren las piernas Niñas de mierda ¿Qué le pasa? Las minas al porno Las minas al dinero De Lonely Fans O sea Ya no hay respeto Por uno mismo Ni siquiera Boludo El sistema educacional Nos falló a todos Y se está poniendo peor Nos falló tanto que Hasta me hice youtuber Nos falló tanto que Hasta me hice vtuber